bienvenido a mundo noticia de última hora pronto podría exterminar a una autoridad en haití brutalmente mortal con todos sus alrededores porque el pueblo descubrir todo el secreto vamos a continuar con la noticia el escenario político y social en haití es lamentablemente un crisol de tensiones injusticias y desigualdades que parecen alimentarse mutuamente creando una atmósfera de caos y desesperación en medio de este torbellino se vislumbra la sombría posibilidad de un baño de sangre inminente una tragedia que se perfila en el horizonte como consecuencia de la opresión y el abuso sistemático perpetrado por una autoridad sin escrúpulos en el corazón de este conflicto yace la figura de un líder que en lugar de servir a su pueblo ha optado por someterlo a la tiranía y la crueldad en aras de complacer a un país vecino su régimen lejos de velar por el bienestar y la prosperidad de la nación asumido a haití en un abismo de miseria y desesperanza este líder cuya codicia y falta de ética lo definen como un sinvergüenza ha convertido su mandato en una farsa utilizando su posición de poder para enriquecerse a expensas del sufrimiento de su propio pueblo su complicidad con intereses externos ha exacerbado aún más la situación convirtiendo a haití en un peón en el juego de geopolítica regional la historia de este gobernante corrupto es la historia de un país desangrándose lentamente mientras sus ciudadanos luchan por sobrevivir en medio de la violencia la pobreza y la opresión desde el abuso desmedido de los recursos hasta la represión brutal de cualquier disidencia el régimen ha construido su imperio sobre los cimientos de la injusticia y la crueldad la insensibilidad y la indiferencia de este líder hacia las necesidades más básicas de su pueblo son evidentes en cada esquina de haití mientras él y sus allegados disfrutan de lujos y privilegios las masas languidecen en la miseria luchando por acceder a servicios básicos como la atención médica la educación y lo más fundamental de todo el derecho a vivir con dignidad pero el tiempo de este déspota está llegando a su fin la indignación y el descontento se están gestando en las calles de haití alimentados por la ira acumulada durante años de opresión y negligencia la paciencia del pueblo ha llegado a su límite y la chispa que encenderá la llama de la revolución parece estar al borde de encenderse el baño de sangre que se avecina es una consecuencia inevitable de la opresión desmedida y la corrupción desenfrenada que han caracterizado el gobierno de este líder indigno su caída será la culminación de una lucha largamente esperada por la justicia y la libertad un acto de redención para un pueblo que ha soportado demasiado tiempo el peso de la opresión pero incluso en medio de la oscuridad más profunda hay destellos de esperanza el pueblo haitiano a pesar de todos los desafíos y adversidades sigue siendo una fuerza resiliente y valiente lista para enfrentarse a cualquier obstáculo en su búsqueda de un futuro mejor el destino de haití está en manos de su gente y es en su lucha por la libertad y la justicia donde reside la verdadera esperanza para un mañana más brillante mientras tanto el mundo observa con atención consciente de que la historia de haití es también la historia de la lucha universal por la dignidad humana y la libertad gracias gracias